¿Qué es el jurado calificador y público que me escuche? Soy la estudiante Aimé Kiala de cuarto grado de primaria de la institución educativa privada Nobert Wunner de Guaura. En esta oportunidad voy a recitar mi poesía titulada El Agua. El agua le gusta viajar, bajas del manantial, riendo por los ríos vas, arrasando con todo de tantas gotas al altar. Por quebradas pasas, eres de desconfiar, por pueblos y grandes ciudades vas, sin temor ni disculpas a la furia que vas. El agua cristalina que a muchos has de refrescar. Tienes alma y corazón, sientes las basuras de los ríos y mares contaminan. Algún día te has de cansar y del mundo te has de gastar. Gracias.